Aunque para algunos niños puede ser difícil regresar a clases, otros esperan este momento con ansias. Este es el último fin de semana de las primeras vacaciones que los estudiantes del nivel básico disfrutaron en este 2013. Me la pasé bien de vacaciones y pues yo pienso que todos los niños cuando están en la escuela quieren salir de vacaciones y cuando están en vacaciones quieren entrar a la escuela. Quiero regresar a la escuela. ¿Por qué? A ver, ¿no te la pasaste bien en vacaciones? Más o menos. Cuéntanos, ¿qué hiciste en vacaciones? Fui dos veces a la playa y nada más. Me preparé así con ganas para poder estudiar y echarle ganas a mis exámenes. Me faltaron 10 pero así estoy lista y me gustaron mucho mis vacaciones. Los pequeños estudiantes dijeron que es lo que más se extrañan de la escuela y que es la razón principal por la que quieren regresar a clases. A todos se extraño porque me he conformado más y me he encariñado más con la escuela. Mis compañeros. ¿Por qué? A ver, coméntanos. Porque me lo paso bien con ellos. A mis amigos. Porque casi cuando estoy en vacaciones no los veo. A los maestros, a mis amigos, nada más. Lo más importante, dijeron los niños, es seguirse preparando y disfrutar de los momentos de descanso con las vacaciones. Que le echen muchas ganas porque ya entrando va a estar la prueba del enlace. Echenle ganas a todos a la escuela. Denise Rivera, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!